Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tuve el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa va quedando bien con nadie Me he arriesgado y hoy me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fue el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me la di muy dura Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé ahí en Zacatecas Fue a mi colección un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tu loros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy Ángel del Villar 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 Ahí quedó lleno como hueso Como hueso hecho bacano